Señoritas, ya que se van, dejen todo bien limpio para que se puedan ir de permiso, ¿entendieron? Sí, mi caos. Yo con tal de alcanzar a coger lancha para Puerto Villegas, nomás le digo la cara a mi mamá cuando me vea llegar. Y el banquete que me va a tener preparado. Tremendo ACPM, arroz, carne, papa y maduro. Ojo, la próxima salida me pide ir donde la mamá de Montoya. ¿Se imaginan la rumbita que me voy a pegar, ah? ¿Sabes qué, Montoya? Yo también me voy en esa lancha. No, yo sí les digo una cosa. Esta noche la Cecilita no perdona. Es que esa hambre está buena y yo le tengo unas ganas. Uy, ya va a decir el tema que la hembra lo está esperando impaciente. Convencido, pues. Ay, gracias por la moral, Lanza. ¿Qué pasó con Cecilio? Sí, se dejó... ¿Palpin? ¿O le pusieron ahí freno y mano? Están divinas. Estaba feliz y vos la vieras. Solo fue... Te daré un empujoncito y me quedé aquí encima de las piernas. Empecé a acariciarla. ¿Y? Y nada, le di un besito, me quedé con esto y esta noche vamos a salir. No. No, no, no. Qué decepción usted. La tuvo lista ahí en el río, lista. ¿Y naranjas? ¿Usted está seguro que sí le gustan las hembritas? No. ¿No es verdad que sí, mafecita? O vos, ¿qué opinas? Malú lo viera planchando, se casa de una. No, y eso que Malú no sabe lo buen partido que se volvió desde que le puso negocio con Chuepola. Y ese planchadito, ¿ah? ¿Para quién es? Nunca sabe para quién se plancha. Y yo disque preparando charlas de derechos humanos a los soldados. Atentas, señoritas. El permiso de salida corre desde las 12 horas del día de hoy hasta las 18.00 del domingo. Soldado que me llegue tarde, se atiene a las consecuencias. Esta es la lista de soldados autorizados para salir. Hoyos, Olmos, Llano, Orozco, Rico y Gutiérrez. Permiso para hablar, mi capitán. Oye, el soldado Fernández. Para solicitarle, mi capitán, ¿por qué no estoy en la lista de permiso? Como ordene, mi soldado. Sucede que usted y sus lanzas Montoya y Blandón son tan buenos soldados que decidí que se quedan a acompañar al pelotón disponible en el turno de 12 a 3 AM en el plan GEMA. Y como los he notado tan inquietos, de premio les tengo para mañana después de misa una charlita sobre derechos humanos. Y ojalá yo no llegue primero que ustedes. Con ordene, mi capitán. Compañía, dragón. ¡Hasta las 18 horas de mañana! ¡Retirarse, mar! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas que acompañan Te verás como una luz Que alumbre mi camino Me voy, pero te juro que mañana volveré Y la pobre Cecilita debe estar esperando Está tragada, está tragada, hermano Sí, hermano, yo también dejé plantada a mi novia Oiga Pero ¿por qué sería que el salamandra de ese nos dejó sin salida? Ay, hermano, soy José del sapo Rodríguez Que le dejó a mi capitán luego el robo de las botas ¡Ah, qué va, hombre! Lo que pasa es que mi madre está enamorado de nosotros Póngale cuidado, verá que dentro de ocho días también nos deja sin salida No diga nada más, calle ¡Ah, qué va! Oiga, usted, ¿papeles? ¿Ya me requisaron atrás? ¿Sí? Pues entonces lo vamos a requisar por delante y por encima Bueno, está bien Aprovechame, no me hagas uno, sino diez veces ¿Qué? Pues no le creo que sepa, pero hágalo Me parece que la niña me prometió algo y me está saliendo calceta Pues no, porque vea que yo sí soy de palabra Uno, dos, tres No, venga, eso es trampa, eso es trampa Venga, por acá ¿Qué número yo? ¿Qué número yo? ¡Ahí, por favor! ¡Todo el mundo es que se me aparezca! ¡Todo el personal que vive contra la pared de atrás! ¡Vamos, ganando! Ese es el sombradito Apaguen la música Los hombres se hacen contra esta reja ¡Favor a listar papeles! Las mujeres se hacen contra esta pared Esto es una requisa Manos a la cabeza, piernas abiertas Papeles, señor ¿Por qué no tienen listos sus papeles? Cardenal de la Universidad Libertad Militar Perdón, señor soldado Tranquilo, discúlpame Con un profundo respeto que siento por las fuerzas militares Y en especial por usted Reciba con todo mi corazón estos dos mil pesitos Para que se tome cualquier cosita Tranquilo Hola, amigo Tiene Lanza Este man pensó que le estaba pidiendo limosna No, güey Con que sobornando al borrachito este, ¿no? Muchas gracias, señores Pueden continuar Usted Se va con nosotros La hermanita de la caridad ¿Y de cuándo acá nos dio cara el limosnero? Tranquilo, Lanza Que yo también fui militar Era para que se comiera narguito ¿No ves que no tengo más plaza? Ay, no tengo más plaza No Este es el cansado Se pudo dar a todos No, están ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Sabe una cosa? ¿Quiere que le cuente una cosa? ¿Sabe lo que voy a hacer con los dos mil pesitos? Los voy a invertir en usted Sí Vamos a hacer de cuenta Que usted es una alcancía ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se los va a tragar! ¡Se los va a tragar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Papadre! Es por esto Que los derechos constitucionales No deben ser letra muerta Sí, sí, claro Sobre todo teniendo en cuenta Que ya le repartimos al personal Las cartillas sobre derechos humanos Están muy bien ilustrados De manera que yo creo que ya podemos Entonces, Capitán Salamanca Me parece muy bien Los muchachos conocen perfectamente La profundidad del artículo Que consagra el derecho a la vida Y a la integridad Ustedes deben haberlo vivido en carne propia Tener a un ser humano Frente a frente Y a pesar Del poder que les otorga su uniforme Reprimir el impulso de vulnerar su integridad Me refiero a no someterlos a tratos crueles o humillantes Y a torturas físicas o psíquicas Tratos Que uno no quisiera para sí Ni para nadie de su familia Y que no tiene uno por qué aguantar Por parte de nadie ¿Preguntas? Sí ¡Bravo! Muy bien Muy claro el discurso Muy convincente Yo nunca los había visto tan concentrados Y hay soldados ¡Retirarse! ¡Soldados! Gracias ¿Y qué? ¿Qué va a hacer ahora? A la verdad, capitán Yo venía preparado para más horas de charla Pero... Quedé como iniciado, ¿sabe? Usted lo que está es listo Para lo que le tengo preparado Le voy a enseñar a disparar Al polígono ¡Camine! Hace noche es imaginándomela Hay que aceptarlo, compadre Te quedó divina Eres una peladita Pero alegre Es divina Bueno, bueno, saluda ¿Qué tal, Orlando? Y Paula Bien, bien Orlando, yo tengo que conocerla Yo no puedo seguir aquí cruzado de brazos Mientras ella crece Y no sabe que yo existo Ah, como si fuera tan fácil, hermano ¿Y por qué va a ser difícil? Ah, no Así como yo llegué Me puedo largar ¿Qué decirlo esta vaina? ¿O qué es que me amarras aquí? No, hombre, no Me largo y punto ¿Para dónde nos vamos, Vicente? Para ninguna parte, papita Bueno, Guillo Ahora vas a tener que calmarte Porque ahora tú eres Vicente Marquez Y no puedes andar cambiando Y te llevas por ahí Cada vez que quieres Mucho menos ahora Que Paula anda alborotada Con el cuento del novio Oye, Orlando ¿Cómo es eso De que cuando fue a visitar a Ana Eugenia Ahí llegó el papá de Paula? ¡Ja! Me hubieras visto, mi hermano Un berraco, ¿ví? Tapando una foto tuya Que estaba ahí en la mitad de la sala Para que ese tipo no te quiera Esa, pero le preguntó algo ¿Qué le dijo? ¡Vicente! ¡Vicente! ¡Hola! ¡Hola, Orlando! ¡Llegaste! Estamos armando un asado en la estación ¡Ah, bacano! ¡Ajá, eso vine! ¿Y qué? ¿Baila y tal o qué? Sí, lo que venga Hasta el amanecer De paso empatamos con la llegada de mi papá ¡Ah! ¡Qué chévere! Les va a fascinar mi papá Ay, es divino Es un chiste Oiga, Paula ¿Y le vamos a contar a su papá lo de Vicente? No ¿Qué quiere que le diga? ¿Que me gusta un tendero? No, cómo le ocurre Sí, no Yo tampoco le contaría a mi papá lo de Julián Ahí, Mara Felicia Venga, venga Cuénteme eso ¿Cómo es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué hace aquí? ¿Ah? Ya aprendió eso Ahora, váyase Da una vueltica Después vuelva Bueno, adiós Adiós Oche, bestia Oche, oche Pues No me mire así Yo fui la primera sorprendida Es que está fascinado conmigo Pero fascinado Ay, Mara Felicia Lo que pasa es que no le puede decir a nadie Usted se imagina la montadera de Juan Diego ¿Usted cree que él va a entender que un triple papito como Julián? Porque es un triple papito Se fija en una enanita Repolludita Así, pecosita como yo ¿Usted cree? Mío Ese hombre es mío Esta noche me voy a volar con Cecilita Si es que mosca me cubrís Fresco Lástima que vos seas un man tan fiel con Malú Porque si no le decía a Cecilita que te sacara unas amiguitas No, no, no Fresco Mire, por mí no se preocupe Vaya, vaya, tranquilo ¿En serio? Bien Oiga, Julián Vuelve temprano para el asado, ¿no? Mire que vienen todos Marcos, Orlando, todos Si no vienen Lo mando, ¿y yo? A ver, hermano Y con decirle que es mucho mejor disparando que dando conferencias Ah ¿Eso le pasa a usted por darle chance de que se derramara en prosa ahí? ¿Y usted qué crees? ¿Es gratuito o qué? Yo tengo que hacer punticos A ver si me gano el mismo madre ascenso Esta vaina con Emilia me dejó jodido Si no me muevo Mínimo me quedo en un año más aquí Que Dios me perdone, pero ha debido dejar que se fue en el curita No, papá, eso no es tan fácil como usted cree A ver, señor Cepeda, eso es cuestión de concentración ¿Qué? Que es cuestión de concentración Mire, te voy a cambiar de fusil Hágale Concentradito Vamos a ver, jovencito ¿Cepeda? Francisco Carlos Francisco, ¿Cepeda? ¿Qué es Cepeda? Así que Mira, la vaina es así, hay que apuntar bien Concentrado, como dijo el Capi Sin respirar Y a la cabeza Hágale cuenta que es un guerrillero ¿Oye? Cepeda Claro que disparé Pero así me hubieran puesto el cerro en la popa al frente No lo hubiera pegado Y yo que venía a dictarle semejante cátedra de derechos humanos Bueno, valió la pena porque los soldados que estaban ahí estaban atentos Concentrados Pilos Y sobre todo bien agradecidos Pero no conmigo Sino con usted que dio el permiso Ay, siento mucho lo del polígono Si hubiera sabido yo llego antes Para evitar el encuentro con Aníbal Bustos Bueno, ¿y ese man qué? Porque ese man no es del ejército ¿Sí o no? Pues, como si lo fuera Yo nunca pensé que disparar pudiera dar tanto culillo Ay, ay, ay Es muy grave Que si qué Lo dicho Se cachó Y yo sin tener ni idea de esta vaina Ni lo menos Doña Mariela, ¿sabe qué? Yo creo que nos va a tocar escoger carretera ¿Pero y los materiales? A mí me preocupa dejarlos aquí Bueno, entonces nos toca esperar que pase alguien y nos socorra Yo creo que estamos cerca del cerrito Ay, ¿cómo se volvió? Ah, eso fue como mi llegada a Bogotá ¿Cómo le parece que con la poquita plata que logré conseguir ¡Pah! Cojo yo un taxi para ir hasta la corporación Y cuando ya vamos llegando Yo veo que el aparatico ese que tienen ahí El... El taxímetro El taxímetro ese Sí, marcaba más o menos dos mil pesos Y yo me bajo y el tipo me dice Son siete mil Y yo, ¿cómo así? Y él me va diciendo No, es que pasamos muchos puentes Y yo, bueno, ¿y qué tiene que ver caldo con las tajas? Y me dice, no Es que por cada puente que pasemos son Mil barras Y yo, ah, ya Ya, ya, ya Entonces yo dije, hasta razón tendrá Porque como en Bogotá las cosas son tan sofisticadas Bueno, total es que llego a la corporación Y cuento esa vaina Y eso me van diciendo enseguida ¡Pacho Cepeda! ¡Te rieron cara de gringo! ¡Te tumbaron! Pacho, me estoy preocupada porque no pasa a nadie Y esos materiales hay que entregarlos Además, usted tiene su charla Ya es, no es hora de devolverlo ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Momento! Un brindis con un guaro triple fondo por los valientes Por haber tenido la valentía de habitar la última morada de la mismísima hembra Llorona ¿Qué? ¿La Llorona? No, ¿sabe qué? Mejor no juguemos con eso Más bien me le dan carnecita a Julián ¿Cómo así? ¿No les han dicho? Mariana no les contó cuando les entregó la estación ¿Y eso? ¿Ustedes no han escuchado los pasos de la Llorona en la escalera? ¡Clápete, clápete, sí! ¿No les han contado la historia del muchacho, ese joven tiernito que vivía aquí también en esta casa? Mire, ese muchacho quiso aprovecharse de una niña graciosa, joven ella también Y con mentiras y engaños la seduvo, pero luego la abandonó Entonces dicen los que saben Que desde entonces ella vagabuscando vengarse De los hombres, claro Bueno, pero si uno no es de este lugar, pues no tiene que pagar los platos rotos de otra persona, ¿o no? Ah, ah Mire muchachito, no la tiente No la tiente Esa hembra llorona rencorosa no perdona Muchos han tratado de atajarla, de aguantarla Pero es imposible Porque además de ella Se les presenta como una hembra bonita, seductora, encantadora Y pues la hembra así vuelve Pero ojo De tal de esa cara bonita está la pelota Hola Marco, sí No hay una versión del llorón Porque yo conozco más de un hombre que anda por ahí frenando por culpa de una mujer Sí, yo también he visto a uno que anda clápete, clápete con un algo de misterio Levantando niñas Ustedes sí parecen más atrevidos que valientes, ¿no? Es que acaso no la oye No la escuchan Concéntrense, concéntren en eso que tienen aquí arriba y verá Ella anda por la orilla del río Baja buscando amantes Jóvenes apuestos, carne fresca Clápete, clápete ¿Quién está ahí? Yo no hice nada, hermano Yo no hice nada, hermano ¿Qué pasó? Yo no hice nada ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? Mafincita mía No, no Ella es una amiga que está muy triste Yo la estoy consolando Yo no hice nada Yo no hice nada Me agarraron a Cielo ¿Cuántas veces? Yo no hice nada Yo no hice nada No hice nada No hice nada Espera, Cucho, ¿qué tenés? ¿Quién? ¿Me voy a dejar sola? No, es que... No se afane No es que le dio la chorona, pero... ¿Yo por la borrachera? Y así me muero del susto Yo piense que era otra persona Si querés te llevo a la casa y aquí no pasa nada No, yo no me quiero ir Aquí lo puse ¿Dónde lo encontraré? Decía desconsolada Mientras vagaba buscando el cuerpo muerto de su hijo fruto de la seducción Su querido lastimero se colaba por entre todas estas paredes Por las piedras Pero nada Nada, nada Podía acalmar su llanto ¿Qué pasó? No probaste nada con vida ¿Te impresionó el cuento del ayuno, no? Bueno, vamos caminando a la casa No, joda Bueno Si siempre que venga me van a recibir con un cuentico de eso Me van avisando para ir buscando con quién dormir No, a mí el que me preocupa es Julián Es que él me dijo que venía para la sábado y... No, 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 fresca Fresca que él llega Sí, no se preocupe ¿Y yo ahora quién me va a acompañar? ¿Pero cuáles son tus ganas de coger para el monte? ¿Por qué no te quedas esta noche aquí? La verdad, prefiero irme a buscar amantes a la orilla del río A quedarme con usted aquí Ah, no, está bien así La perdimos Se la llevó el negro llorón a usted Bueno Oiga, Paula ¿Será que le pasó un cojo ya? No creo Él debe estar con el padre Beto ¿Y Pacho? Eso fue algo así como cuando un entrenado de belleza gara la que uno menos piensa Ah, ya El palo Eso sí El palo Gracias Bárrala la pieza para que hagan descansar Bueno Estaba delicioso Muchas gracias Doña Eduina Eduina Bueno, pero ¿y su esposo no se afana porque usted no llegue? Es que yo soy viuda Bueno, pues hasta mejor Claro, porque es que así él no se preocupa Bueno, pero ¿y qué? ¿Y el novio? El novio no dice nada No se molesta Pacho, es que yo no tengo novio Ni marido, ni nada Los que sí se pueden preocupar son mis dos hijos Claro que ellos están acostumbrados Que yo a veces me quedo por las veredas Bueno, pero Pero Tú no me vas a decir que Que una Mujer Tan bonita como tú Porque tú eres bien bonita ¿No? No No tenga pues su 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 Cuantillita Ya, eh Bueno, yo Yo lo digo porque Es que la soledad es muy dura Y sobre todo lo digo por mí Porque es que Yo Yo sí estoy muy solo Solo, 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 solo Sí, ¿y eso? No, es que A mí siempre me ha ido muy mal En las cosas del corazón ¿Sabe? Y yo no sé por qué Porque fuera de chiste y todo Yo tengo mi pinta ¿O no? ¿Ah? Yo soy un hombre consentidor, me gusta cantarle a la mujer qué quiero. Cosas como, por ejemplo, me ha gustado respetar toda la vida, sobre todo la mujer cuando es ajena, pero tengo el corazón en un problema, por una mujer casada que es muy bella, y no sé lo que me da cuando me mira. ¡Qué bonito! Sí, pero es que ya eso no sirve, ya a las mujeres eso no les gusta. Ahora les gusta que les peguen, que les hablen mal, y yo no sirvo para eso. Bueno, tranquilo. Algún día va a aparecer una mujer que sepa valorar todas esas cosas bonitas que usted tiene. Bueno, pero... ¿y qué? ¿Cómo de qué? No, pues, de lo que estamos hablando, ¿cómo qué? Es que yo no tengo nada que contar. Mi vida es la alcaldía, el restaurante y mis hijos. Ah, ya, sí, 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 sí. La señora ocupada que no tiene tiempo para querer. Ajá, ajá, ajá. No, paja, que no es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que las relaciones que yo tengo con la gente son relaciones de trabajo. Y la verdad es que desde que mi marido se murió, de eso hace años ya, pues yo no he vuelto a enamorar de nadie. ¿De nadie? Nadie, nadie, nadie es... Nadie. Pues, sí, una vez me enamoré y fue muy intenso y algo muy importante para mí. Bueno, pero ¿y qué pasó? Se acabó. Y ahora que me lo pregunta, Pacho, pues, sí, me he sentido muy sola. Ay, Edubina, muchas gracias. Bueno, y hasta mañana. Hasta mañana. Muy amable. Hasta mañana, gracias, señora. Bueno, bueno, ahí la dejo para que descanse. Yo me quedo aquí en esta silla. Ay, ¿cómo se le ocurre, Pacho? Ahí va a amanecer torcido. Yo creo que nos tenemos que acomodar aquí los dos. Ajá. Pero nos tocará ahí como los zapatos. Juan Diego. Juan Diego, ¿está dormido? Juan Diego, no, ya llorará alguien. ¡Juan Diego! Bebé, arraco. Alguien está llegando. Vicente está desperto. ¡Juan Diego! ¡Juan Diego! ¡Juan Diego! ¡Juan Diego! ¡Juan Diego! Definitivamente, doña Mariela, yo creo que lo mejor es que yo me quede en la silla. Porque así por lo menos alguno de los dos puede descansar mejor. Ay, no, tranquilo, Pacho. Usted no tiene la culpa de que yo no pueda dormir. ¿Cómo así? ¿No se siente bien? No, Pacho, no es eso. Me siento es rara. Usted no se ha dado cuenta que aquí nadie nos conoce. Y nadie sabe dónde estamos. Hacia tiempo que a mí no me pasaba esto. Es como yo siempre soy la alcaldesa o la mamá o la jefa de alguien. Esa sortida tiene algún significado especial por ti. ¿Me gusta esa sensación? ¿Cuál? La de sentirse rara. Oiga viejo, ¿y usted está seguro que esa vieja era Cecilia? Porque aquí en este pueblo cualquier vieja puede ser la llorona. Es que esas cosas pasan. ¿Cómo no va a estar seguro de que era Cecilia si pasaron cosas deliciosas? En cambio yo sí estoy más de malas con decirle que la única vieja que se me pasa la cama es mafe. ¿Qué? Pacho. Pacho, levántese. Está tardísimo. No deben estar esperando, deben estar preocupados. Apúrese, sí, yo lo espero afuera. Sus preceptos pueden ser generales, pero en manera alguna indeterminados y vagos. Bueno, les agradezco la atención prestada. ¿Alguno tiene preguntas? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Cepeda y a la ministra Mariela por atender la invitación de la comunidad de La Estrella. Hasta la próxima. Muchas gracias. Misea Mariela, la felicito por tomar la iniciativa de traer gente tan joven y tan preparada. Y usted, usted sí es muy de buenas. Haberse conseguido una mamá como Misea Mariela, que definitivamente es una bendición para esta región. Si hubiera sabido que usted iba a hablar así, yo le hago este viaje. Mira, Mariela, pero no te pongas así. Fíjate lo bien que me fue con los soldados. Tú vieras cómo me aplaudían. ¡Ay, Paulita! ¿Qué hubo, papi? Mi amor. Tranquilo, hermano, tranquilo, que yo me ocupo de que no sigan. Giovanni, va, que síguelo, ¿bien? Y le dices a Paula que yo ya voy. Giovanni, haz lo que te digo, ¿bien? Y no le cuentes a nadie que Orlando está aquí. Papi, ya es mape, también está haciendo prácticas acá. ¿Practicas? De veterinario. Ah, y tu uniforme y tu bolillo, porque se supone que ella es policía del pueblo, ¿no? Bueno, no empecemos. Óyeme, estás mucho más morena, te ves muy linda. Ay, gracias, te ves muy bien sin bigote. Ve tú, ve tú, oye, ve tú, que si no Paula me sube, el papá está aquí. Con que usted es Vicente Márquez. Paula sí me lo había mencionado. Pero de todo me imaginé menos que se dedicara a esto. ¿Y eso por qué? ¿Acaso te tengo cara de médico o de abogado? Bueno, yo soy tendero y vivo feliz. A mí sí me da mucha envidia con Paula, porque es que de aquí a que yo convenzo a mi papá de que deje de visitarme y venga a visitarme. Oye, papi, ¿averiguaste lo de Andrés? Ah, sí, pero son malas noticias. Fui a buscarlo a Medellín, como te lo había dicho, y fui a la casa y hablé con su mujer. ¿Y el tipo? El tipo se llamaba Guillermo Durán, porque murió hace un año, poco después de lo de Andrés. Pero, ese tipo no murió tranquilo. Pagó por su error. Él no conoció a su hija. Bueno, con mi permiso, supongo que ustedes ya tienen que hablar. Bueno, don Armando, si me permite yo le presento el difícil. Esta casa tiene la mejor panorámica de todo el pueblo. A ver, ¿y por qué estábamos llorando anoche, ah? ¿No me quieres decir? A ver, papi, esos cuentos son para asustar a la gente, entonces tú no tienes por qué preocuparte. Oye, Giovanni, Giovanni, este pelado. ¡Giovanni! ¡Giovanni! ¿Ves? ¡Hey! ¡Ah! ¡Eh, Héctor, Hernando! ¿Por qué no mejor vamos a la estación? Sí, así, deja la maleta y luego almorzamos, venga. Pero es que yo le dije... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, venga! Pero eso, si no le traen el chino a uno, ¿cómo hace uno para diagnosticar qué es lo que tiene, ah? Oye, compadre, yo lo que necesito es que usted me dé algo para quitarle el miedo a ese pelado. Unas hierbitas, no sé, alguna vaina. ¿Cómo le parece que lloró dormido toda la noche? Espérese un momentico y verás, eso sí está bien fácil. De esta que es buenísima. Oiga, y esta que es bendita, es bendita. Yo le tengo una fe a esta. Mire, me hace el favor y se las da. Estas son buenas para que grite más duro. Y ustedes entonces le puedan oír qué es la dolencia, puedan detectar qué es lo que tiene. Mire, désela con agüita tibia. Nada de caliente, agüita tibia. Ajá. Ay, dambo, si él estaba igualitico que yo. Solo que él tenía además la sábana hasta aquí y temblaba toda la estación con él. No, 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 ¿sabes? Temblando, ¿cuándo? El día que Mafa y Paula se encontraron con la guerrilla. Ese día sí fue tenaz. Es que Paula es una dura. Pero imagínate, Hernán. El primer día que llegó, tuvo que hacer el levantamiento de cadáver de un policía amigo de él. No, y eso no es nada. Después se le enfrentó al comandante del ejército por un decomiso de droga que hubo. ¿Qué? No me miren así. Cualquier papá se sentiría orgulloso de tener una hija así. O no, Hernán. Ven, Guchapola, ¿y vos decís que no vas a abrir el negocio mío o qué? No, debe ser que está mamado en oro y ya no necesita trabajar más, ¿no? No me moleste. Ya no quiero hacer nada. No voy a trabajar. Permiso. No, tranquilo, ¿eh? No te sientas aquí con nosotros y... ¡Bueno, ya! Hicieron jartar un billete. ¡Francamente, no me jodas! ¿Cómo así, Guchapola? ¿Lo robaron? ¿Qué le pasó? La otra noche fue allá en la cancha, tengo. ¡Egarraron y... ¿Y vos por qué no habías dicho nada? Si eso fue antes de ayer. ¿Ah? Y yo, hablándoles de derechos humanos y de respeto a los demás, ¿ah? ¡Muchos hijos de madres! Guchapola, si usted les vio la cara, ¿usted los podría reconocer? ¿Eso para qué? ¿Cómo va a ser? ¿Y el cuchito diciendo, Guchapola, unas polas? ¿Qué tal, ah? Y después agachándose y este lanza... ¡Dándole la jeta! ¡Ya, pare el hermano! Yo no sé ustedes cómo se pueden acordar de eso, como si fuera la gran vaina, pues. ¡Ay, no! ¡La nena! ¡Ay! ¡Se arrepintió, pues! ¡Se enamoró del viejito! ¿Pues qué vamos a pegar? Te saluda el parvulario, allá. Oye, ¿qué es? ¿A la más que a usted le gusta la arepa que suda o la otra? No, 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 no. Venga, Pacho. Debe que vaya, Cuncho. Oiga, Cuncho, mire. Vaya, habla con ellos y les dice... Pues que vengan y se tomen algo. Y ahí sí les cuenta, pero de una, hermano. Vaya a ver. Esculpenos, señores. Esculpenos, no me jodan. Vaya atiendo a su porquería local. O no, yo vaya a ver, hombre. ¿Qué pasó a vos, Cuncho? ¿Te arrepentiste? ¿Eso qué? Eso, ustedes, váyanse. Más bestia yo que me pongo a pararle bolas. Pero si estamos con ustedes, Cuncho. Eso es hoy. Pero ustedes se van mañana y a yo quién me... Gracias. 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 ...o me quede. No, tú no me pediste que viniera, por eso vine, porque tenía que ver con mis propios ojos del sitio que tú escogiste para tu exilio. Ay, esto no es ningún exilio. Esto es muy importante para mí y ahora, más que nunca, yo me quiero quedar. Ay, entonces ya te olvidaste de Andrés. Ay, no, todo lo contrario, papá. ¿Tú te acuerdas del viejito? Mira, en este pueblo todo el mundo tiene miedo de decir la verdad. Nadie quiere llegar al fondo de las cosas. Y yo más que nunca necesito que tú me ayudes con la investigación. Es que a mí no me importa que el médico esté muerto, yo simplemente quiero justicia. ¿Por qué no te encargas tú misma de eso? Ya no fuiste este semestre a la universidad. Papá, yo soy la inspectora del pueblo. No eres en propiedad. Te falta pasar un concurso y no sabemos quién tiene que decidir tu nombramiento. Además, ¿qué tal que tenga que preguntarle y consultar a los mafiosos y a la guerrilla? Depende únicamente del concurso. Tú crees que yo no te conozco, pero yo sé que detrás de esa decisión de quedarte hay alguien. ¿Como quién? Quisiera estar equivocado, pero creo que entre tú y Vicente hay algo. Dios no lo quiera. Porque tu mamá y yo no nos merecemos esto. No, papá, estoy bien. Seguros. No se preocupe que estoy muy bien. Mejor dígame cómo están todos por allá. Mi mamá y mis hermanas. ¿Todo bien? Hijo, nos quedamos esperándolo. ¿Por qué no vino? Es que a mi compañía le asignaron una misión, papá. Pero para la próxima semana. Dígale a DC que feliz cumpleaños. Que ya le mandé una carta y que cuando vaya se lo celebre. Y otra cosa, papá. Yo sé que usted tiene la costumbre de darle plata a los soldados en la calle para la cacerosa. Hágame un favor. No les vuelva a dar. ¿Pero qué pasó, mijo? Si yo lo hago siempre pensando en usted. Ya dime, ya lo que le haga falta. Es que a nosotros no nos hace falta nada, papá. No nos hace falta absolutamente nada. Prométamelo, ¿sí? Pero amigo, usted quiere entonces. Bueno, papá, hablamos. ¿Cuánto es, doña? Por favor, dile. Óyeme, tú no estuviste en la charla que yo estaba dictando ayer. Sí, hermano. Bueno, pero lo que a mí más me consuela es que lo que yo les dije les llegó. Bueno, y sobre todo después de lo del pobre Cuncho de Pola. Hermano, cuando usted estaba hablando, la gente no le estaba prestando atención. Unos estaban jugando, otros estaban pegándolo al compañero, limpiándose las uñas, haciendo cualquier cosa a menos atenderle. Pero me aplaudieron, me felicitaron. Hermano, pero es que usted no ha prestado servicio militar. ¡Soldados, atender! ¡Soldados, aplaudir! ¡Soldados, saludar! Sí, ya, 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 está bien. Ya le entendí, soldado... ¿Montoya? Sí, más pendejo yo que volví a repetir. Pero hermano, ¿sí le sirve de consuelo? Las palabras suyas a mí sí me dejaron pensando. Y es que cuando se está en el ejército, uno necesita que le recuerden que la gente no tiene que pagar por los problemas que uno tenga. Y es que de verdad no tienen por qué pagar. Yo quiero contarte que estos cafés se los voy a regalar a Paula. ¿Qué es una advertencia? Regálaselos. No, no es una advertencia. Yo solamente quiero contarte que se los voy a regalar. ¿Sabes? Cuando estuve en Medellín, estuve pensando todo el tiempo en ella. ¿Y? Ah, que me parece justo que sepas que yo quiero una oportunidad con Paula. Hola.